Música Siempre creímos estar preparados, incluso para los escenarios más adversos que jamás pudimos imaginar. Es nuestra naturaleza, así somos nosotros, nadie nos lo enseñó. Tal vez fue la cancha, la pasión o el mismo fútbol el que nos forjó. Tal vez a base de golpes y reveses, poco a poco nos convertimos en querer hacerlo, en los héroes que todo mundo esperaba. Nuestra misión siempre ha sido estar donde nadie quiso hacerlo, salvar un equipo y la gran afición que lo acompaña. Música Cientos de miles de alientos están en nuestras manos. Música Hoy, no importa que tan preparados estemos, ni que tan fuertes seamos, tampoco cuantas veces hemos sido el héroe de cientos de miles de personas. Hoy, no importa nada. Hoy los héroes son otros y están jugando en otra cancha, contra un rival que completamente desconocido los agarró en un contra, que ni siquiera les dio tiempo de estudiarle ni un poquito. Música Ellos, que hoy juegan el partido más importante de su carrera y que se ponen los guantes y van dispuestos a todo, sin importar lo que pueda estar en juego. Música Así, como nosotros, que en cada pelota, nos jugamos la vida. Música Pues déjame contarte, que es solo un dicho que existe en el fútbol. Música Los doctores, enfermeras, camilleros y todo el personal que se planta cada día en el arco con el único objetivo de salvar el aliento de miles de millones de personas, Música Se están jugando la vida cada minuto. Ellos son los verdaderos héroes. Y cuando dejas el arco y te vas al banquillo, solo te queda una cosa por hacer. Alentar, apoyar, animar, estar ahí presente. Para cuando sea tu turno, hoy, está en todos nosotros alentar, hasta el cansancio, para ganar este partido. Por eso, cuando te digan, no salgas, es no salgas, aguanta, aguanta hasta el último segundo. Esta vez no se trata de adivinar o intuir, esta vez se trata solo de aguantar. Quédate en tu arco, es ahí donde siempre te has sentido seguro, ¿no es cierto? Y es la única manera de que no pase lo peor. Hoy jugamos juntos, hoy no existen colores que nos dividan, hoy la pelota rueda para un solo lugar. El de la vida, el de poder volver a abrazar, el de poder volver a reír, el de poder volver a vivir. Hoy no importa quién se para bajo los tres palos, hoy solo importa que no nos hagan gol. Quédate en casa, pues es la única manera de que muy pronto la pelota siga rodando. Y puedes estar seguro que cuando eso suceda, ahí estaremos para detenerla. Gracias. 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 Gracias.